De la espacia le llegó algo especial y lo atrapó y todo su secreto se sabrá Con superpoder de su convoyado Y si lo ves en parte de su En un texto se reza, él se convertirá Y en un segundo De mi pie La vida de mi playera En un segundo De mi pie Tupendo diez Tupendo diez Tupendo diez Tupendo diez